La operación lavadero de autos provocó un gran escándalo ético, el cual están envueltos dirigentes políticos brasileños, se ha agudizado cuando más de un millón de personas en 26 estados y el distrito federal brasileño protestaron en contra de la presidenta Dilma Vanna Dusev, cual exigieron su cabeza. Podríamos hablar de otra revolución de los claveles en Puerta, similar a lo ocurrido en Portugal prácticamente 42 años atrás.